La Brecha, información puntual. No, no, no. Todavía, yo creo que el día de mañana, si es así como salió la nota, pues yo creo que estamos en espera de que nos lo notifiquen oficialmente. Pues yo creo que aquí hay que esperar los términos en que lo designe o lo marque nuestro Comité Directivo Nacional. Y pues bueno, decirles que si es así, pues estaremos con toda la voluntad del mundo para echarle muchas ganas a los comités municipales a trabajar por el partido. Pero pues sí, decirles que somos institucionales y que vamos a esperar el aviso oficial, porque hasta ahorita, este momento, pues no nos han notificado.